Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros un detalle de uno de nuestros ejemplares de argán y fijaros como en esta época del año ya podemos empezar a ver claramente a lo largo de todas las ramificaciones los botones florales, fijaros. A lo largo de todas las ramas podemos ver muchísimos botones florales, incluso en algún caso, como es aquí, podemos ver ya incluso alguna flora abierta. Pero bueno, lo normal es que en el mes de mayo, a lo largo de todo el mes de mayo, pues todos los botones florales que hay en todas las ramas, sobre todo las ramas más externas a la copa, que sobresalen de la mitad de la copa hacia el exterior, todas esas ramificaciones más expuestas al sol, diríamos, son las que van a desarrollar todos los botones florales, fijaros. Todos los botones florales que tienen todas las ramas, en el mes de mayo se abrirán y estará todo el ejemplar lleno de flores. Estas flores serán polinizadas y en el mes de junio del año siguiente es cuando nosotros cosecharemos los frutos de las flores que estáis viendo ahora, de todos estos botones florales. Y los frutos que nosotros vamos a cosechar este año, en el mes de junio, todos estos frutos que veis ahora en el ejemplar son el resultado de las flores que fueron polinizadas el mes de mayo del año pasado. Entonces se da la particularidad de que cuando nosotros cosechemos estos frutos, al mismo tiempo el árbol de argán va a tener en sus ramas todas las floraciones, todos los botones florales abiertos. En el mismo momento nosotros estaremos cosechando frutos maduros del ejemplar, al mismo tiempo que en las ramas estarán llenas de flores, que serán los frutos que madurarán el año siguiente. Como podéis ver, los árboles de argán desarrollan muchísimas floraciones. Fijaros aquí los botones florales que se reparten a lo largo de toda la rama y podéis ver a lo largo de todas las ramificaciones de este ejemplar que está lleno de botones florales, fijaros. Fijaros por aquí. Entonces en primavera todos estos botones florales se abrirán serán polinizados y empezarán a hinchar los frutos que nosotros cosecharemos en junio del año siguiente. Y este mes de mayo-junio los frutos que nosotros cosecharemos, que son estos, son los que fueron polinizados en primavera del año pasado. Tardan aproximadamente entre 9 y 10 meses en madurar, en realizar el ciclo completo. Desde que se poliniza la flor hasta que el fruto madura y cae al suelo. Cuando el fruto ha caído al suelo, nosotros lo cosechamos directamente desde el suelo, no de las ramas. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos uno próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!